Como en todos los sitios, hay invitados agradecidos y otros, en cambio, no tanto. Y si no, que se lo pregunten a nuestra amiga Judith Ballarín. Mírate, han parido. Estas ovejas normalmente siempre quieren los corderos. Y esta vez que han parido aquí dentro del corral, hay dos que solo quieren a uno. Son malas. Plato especial navideño. A ver, no, perdona, plato especial navideño son ellas. Como me enteré yo que la gente no come cordero en casa, que la gente tiene que comer cordero, que si no, nos vamos a arruinar. ¿Y los que tienen cardos, qué? El que vende, pues mira, de primero, cardo y de segundo, cordero. Pero no comáis mucho cardo y coméis más cordero. Un buen turrón de almendras, de kilómetro cero todo, ¿eh? Y el vino bueno. Le voy a plantear el menú de Navidad, va. Voy a hacer así, improvisado, ¿eh? Menú navideño, campestre, para estas fiestas de Navidad 2023. Unos entrantes de unos carditos, unos cardos, con unas alcachofas. El cardo lo pueden traer de Teruel y las alcachofas de Zaragoza. Luego, vamos a hacer un stick tartar de ternera, mientras viene el plato fuerte. El plato fuerte va a ser una carne de cordero buena al horno, o donde os dé la gana, pero carne de cordero. He bañado todo con un buen vino y, para finalizar, pues un postre que lleve almendra. Ahora, le he clavado, ¿no? Lo he hecho perfecto. Ah, y se me ha olvidado, en el snack entre el cardo, la alcachofa y la ternera, unas patatas. Ah, o las patatas para acompañar el cordero. Bueno, que hagan lo que quieran con las patatas, pero hay, y también, es que claro, hay tanta gente que forman ya parte de la familia campera que se me había olvidado. Como ahora ya va un poco más escaso de temporada, pero siempre hay ahí un tomate guardado para untar el pan con tomate ahí. Bueno, un buen tomate o una ensalada. No, no, el tomate rosa es ensalada, se me olvidaba, no, nada de pan untado con tomate, ensalada de tomate rosa. Ya está, ahora sí que sí, ya está, finalizado el menú. El menú ya lo tenemos, somos el menú perfecto.